hola hola que tal gente como están por fin estamos acá otra vez en resident evil y tal vez pregunten por qué estoy tan contento bueno ustedes ya deberían saber por qué estoy tan contento por fin el paso 2 que tanto tiempo tuve esperando que se me arreglara por fin se me arreglo gente por fin se me arreglo bueno ahora tengo que esperar el paso 3 así que no hay que cantar victoria como dijo la señora está de la ortografía no sé si la conocen esa que dice pero no cantes victoria bueno esa misma persona bueno gente ahora pasa pasamos al paso 3 que sería la aprobación del canal así que yo espero que mi canal esté bien no veo por qué no esté mal o sea nunca he tenido ninguna infracción así que ojalá que se pueda y después de eso ya tendría que esperar el fin así que aún tengo que esperar mucho tiempo más así que deseen me la mayor de la suerte gente así que ahora lo de pasarse al siguiente al segundo canal ya ya no es necesario porque un mataron a la chica as licita bueno esa gente como le digo lo de pasarse al otro canal ya no es necesario porque el canal ya está bien ya o sea no no hay problema ahora solamente hay que esperar la aprobación del canal y yo de verdad espero que esté bien no 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 muere muere así que eso gente uff gente de verdad estaba muy preocupado por mi canalcito y dije no mi canalcito hoy se murió vale gente no sé si se dieron cuenta pero para que el garra el de la motosierra se aturda tenemos que acusar lo tres veces que pasa acá porque no puedo bajar a no es necesario bajar o algo así que dice eso gente momento es que me estoy enredando o liando como como dicen por ahí para matar o sea para aturdir a un motosierra tenemos que acusar lo tres veces o sea 4 perdón 1 2 3 y el cuarto tiene que ser a la cabeza si se pasan del cuarto tienen que volver a empezar esa es la estrategia e y esto porque dice algo de infiniti no sé cuánto infiniti penetrator cangan una arma creada de fuego de o sea que puedo como que o infinito esto es como mucho no o sea que atraviesa infinita infinito enemigo no no creen que mucho eso o sería genial que se pudiera poner la la cosa esto pero bueno cuánto de años en mi pistola está 1.2 y esto hace 1.1 casi lo mismo y aún no voy con esto qué bueno gente de verdad estoy tan feliz que se me no existe a la explicita tenía que ser la solicita del hoyo de verdad gente estoy tan contento que se me haya arreglado mi cuenta cita de verdad no no me muero acuérdense que ahora no es necesario hacer eso yo pensaba que era necesario pero en realidad no es necesario yo pensaba que tenía que hacer eso porque que pensaba que tenía que hacer eso porque dije a claro como acá en el vídeo sale que descubrieron eso que para anular la decapitación o como se diga era que poner pausa en el momento exacto pero por lo visto no es necesario no bueno alcancé de verdad gente estoy tan contento que se me haya arreglado mi cuenta cita por fin voy a poder monetizar mi canal cito después de tanto tiempo de sufrimiento no no pero tiene que agarrarme por detrás para que no me haga daño a ver niña perdona solicita perdóname solicita estamos casi me mata ese la típica no qué pasa no no la solicita no a petar la idea es que no me agarre cállate hombre cállate no no se llevan al ashley ashley no se la llevaron como que antes como que se tardaban en entrar porque ahora no entra como de una no está mal la cosa aquí está mal está muy mal no pero tiene que agarrarme como por detrás porque no me agarra no casi a ver ahora no no buena eso no vete para allá animal eres un animal asho vete para allá igual así les cita siga me solicita que otra más otra motosierra más pero como es posible este suceso a ver tú ya me lo tengo así les cita no 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 pero tiene que agarrarme por detrás ya no importa qué le quieres hacer a la ashley hoy animal bueno voy a esperar a conseguir una bueno tampoco tengo hierbas así que así que nada que hacer que para acá bueno para acá no se puede pasar igual me gusta esto de que cambien el mapa gente de verdad muy bueno como siempre el el canal del creador del mod estará en la descripción del vídeo siempre gente siempre siempre tienen que apoyar a los creadores de los modos porque ustedes ya saben si al creador le dan apoyo eso hace que él que el creador haga más mod o por temas mod porque no sé si fue el creador el scooby no sé cuánto 356 me parece que se llama ya pero es cubilla el scooby hd no sé si es el creador o el porteador del mod pero de todas formas tienen que apoyarlo así podrá traer más contenido y pues eso será mucho mejor para nosotros hoy pensé que era un megawars hay tanta motosierras que andan acá dios mío señor no viene aquí ashley 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 eso es el sitio es así licita no 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 13 10 erstes se muere yeah 1 2 buenas he murió ya ya animé de las que bien tienes que nice Surаны que no se aplaga que no se aplaga buena 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 buenísimo buenísima gala ashley tú te quedas acá porque si no me vas a interrumpir y harás que me maten ashley cita pero caminada vamos a solicitar momento que es para acá o como que antes no se podía caminar what the what the fuck vale esto está mal esto está mal porque viene yo hago esto me atravieso y después abuesto a hueso y bueno claro llegó hasta acá pero igual no debería pasar esto qué pasó aquí creador del mod que hiciste acá qué hizo acá el creador porque hizo eso bueno son detalles solamente cualquiera puede tener no casi piso eso de milagro no se activó o no 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 me muero a la estupida tenía que ser la ashley del 8 las licita no no ah uy casi buena buena buenísima buenísima mira qué bien allí licita ven para acá venga para cá chelicita o vale tenemos el par y cierto se me había olvidado eso ya 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 eso queso queso pan con queso eso es su pan con queso no no chao 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 por aquí no hay nada no hay nothing nothing me podré bugger aquí o no ah mira una motosierris ahí o vale no no parece que no se puede bugger creo que ya no 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 se puede ya pero para qué me quiero bugger cierto juguemos bien como la gente normal es muy bueno esto del par y aunque igual no sé si es trampa hacer esto pero pero bueno pero bueno yo supongo que más adelante se pondrá más difícil o no 1 2 3 4 1 a mira se murió ya pero hagan eso cuenten hasta 4 y luego vuelven a contar y cuando quieran aturdir lo tienen que pegarle en el cuarto golpe para que le afecte el para que se aturda más que no mira no 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 a ver para que vean a ver no ya vean esto solamente para que vean 1 2 3 esperamos y 4 lo ven y se puede hacer todo el rato 1 2 3 esperamos y 4 mentira mentira uy qué pasó hoy conté mal o no 1 2 pero no te mueras bueno no sé por qué no funciona parece que no le pegué bien en él en la cabecita en la cabecita y acá ola 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 qué hicieron acá porque antes estaba algo acá o no bueno qué se le va a hacer qué se le va a hacer son detalles solamente son simples detalles de la vida no oh es casi ya ya muere ya hombre ya 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 se murió se murió mira también se agarraron ahí pero que hicieron será que se acabó el mod o no 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 se acabó el mod porque había en motosierras ahí así que el mod continúa en realidad no sé hasta qué punto llega el mod escalera no hay ya 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 o sea que el mod continúa cuando empiece a notar que todo está normal es porque ah mira si abrieron acá bueno como les decía cuando empiece a notar que todo está normal es porque el mod se acabó y pues voy a dar finalizado o sea voy a dar por finalizado el mod que querías hacer oye tú estúpida intúpida intúpida autúpida eres una intúpida ¿por qué? porque estás dentro de la estupidez hay las leceras que hablo gente por si acaso leceras es como las cuestiones o las estupideces o las cosas que hablo como para que me entiendan gentecita gentecita hermosa 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 mira una motosier uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez yo antes no sabía que se podía romper con el cuchillo eso de hecho usaba armas para romper viene aquí el motosierry uno ya a ver uno dos tres y el cuarto golpe a ver pum uuuh uy bueno y tuve suerte de que no me cortó la cabeza pero ¿qué pasa ahí? se supone que debería haber aturdido o no a ver uno dos tres cuatro cinco uuuh ¿qué pasa? yo no entiendo ¿cómo es la cosa? al final no sé si la patada igual cuenta o no parece que la patada igual cuenta como como golpe antes de darle el cuarto golpe para que se aturda bueno tendría que ver eso vamos a Yelicita come here a Yelicita venga para acá Yelicita linda preciosa hermosa 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 la Yelicita ¿por aquí no se puede? no no hay nada me curo o no es que estoy esperando una hierba amarilla a ver si es que hay ya voy a esperar a ver si no encuentro nada de aquí a la casa o dentro de la casa entonces significa que no hay nada come here a Yelicita hola aquí no hay nada extra mmm no no hay nada extra hola bonero tanto tiempo hombre ¿cómo has estado? loco tanto tiempo loco ¿qué tal te rata la vida? em ¿qué compro? yo creo que así estoy bien es que esto a ver es que mi inglés no es muy bueno pero dice algo de que puede atravesar infinitos enemigos o infinitos objetivos ya mira me quedo con esto es que igual no sé si la mejora máxima de la pistola tenga algo especial porque como ah ¿qué hicieron acá? eh what a fuck ah o sea que si pasamos no podremos regresar eso es lo que dice acá eh dice que claro claro si es bueno no mi inglés no es muy bueno pero por lo que entiendo o por lo que estoy lo que estoy entendiendo yo es que si hacemos esto no podremos regresar y claro no podemos regresar ah que bueno que mantengan el el escenario yes Steve es que había como un mira la calidad que tiene ya pero son detalles nomás son detalles oh 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 que buena mira oh que buena oye mira que bien me gusta esto gente de verdad el mod está increíble es muy bueno esto que modifiquen el mapa para que no sea como el el simplecito de siempre o sea me refiero para que no sea como ah mira el mismo mod o sea el lo mismo de siempre le agrega más enemigos si ya está esto de agregar nuevas zonas o por último por último modificar el mapa lo hace increíble el juego apuesto que no hay escalera ah si hay oh que buena oh sería genial un un tercer piso sería muy bueno ya pero si está bien está bien está bien oh vale casi 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 no uy eso fue eso pero pégale leoncho ah leoncho que me pone nervioso hombre ah ya pero con el con el parry estoy estoy mamadísimo estoy mamadísimo con el parry ojalé no llegó a romper el el mueblecito ojalé uy nada pero así va a ser muy muy fácil el juego no 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 muere muere oh vale que buena oh oh vale oh ay ay dios mío señor dios mío señor muere va a estar muy fácil con el parry gente oh vale no me mataron no puede ser bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada come on come on luisito come on come on luisito a ver vengan todos para acá arigatou arigatou simas oye luisito el luisito suárez luisito suárez no tiene nada que ver el el luisito serrano porque ahora es luis serra no es luis cera eh bueno aquí sigue siendo luis cera pero en el remake es luis cera con doble r cera opale no 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 eh déjame en paz luisito eh ah si cierto no he ido para arriba o sea no he ido para abajo a conseguir la el hierbajo amarillo el hierbajo amarillo no tiene nada que ver eso eh eh opale que querías hacer inmundo animal que es lo que tu querías hacer conmigo a ver eh 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 oye tanta vida que tiene no luisito bueno luisito es inmortal así que nunca va a morir oh que buena esta muy esta muy buena esta arma vean eso claro atraviesa infinidades de enemigos ¿no? oh no uh está muy bueno vean eso ya oh que está muy bueno esta gente atraviesa no oh no y el otro ah no hay ninguno acá ah 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 uh es casi no plaga 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 no puede ser no plaguita 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 la plaguita la plaguita no toma eso no maldita plaga muere yo creo que es mejor con el rifle cierto si con el rifle para matarlo de una a ver uh uy dios mío señor ah carga el leoncho es mejor la pistola o no no es que eh bueno no sé con cual quedarme en realidad a ver no 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 deja de hacer eso leoncho ah 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 eh casi ya uso esto mejor vamos vamos Luisito estás bien o no bro oye bro Luisito mi bro Luisito no y ya como que arriba vamos para abajo mejor ah no a ver ahí mira bombiche no opale oh oh no 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 buena ah no 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 por favor por favor alejate 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 ah 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 no 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 desaparezcas no está desapareciendo todo no ah ah ña ña ah corre leoncho corre leoncho corre leoncho toma eso y ya no no uy casi ah no 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 ña 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 no ña ña ah déjenme en paz por favor por el amor de dios úpale úpale buena buena vamos vamos cargale leoncho ah no déjame 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 ah no no vamos 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 ah ña ña oh ya jeje no 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 ájale újale uy 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 pero qué estás haciendo animal toma y guayán jeje uh vale uh qué buena oye el parry está muy bueno pero como que un poco tramposo cierto aunque bueno después yo creo que se va a poner más difícil o no yo de verdad espero que se ponga difícil para que el parry igual como que equilibre un poco la cosa para que se equilibre la balanza ájale ya porque no se acaba cuántos enemigos son acá újale újale me gustaría instalar el corte smod igual pero es que parece que solamente está para la versión Ubisoft y yo no tengo esa versión así que no lo podré jugar a menos que si hay una versión para el ultimate HD edición o sea la de steam para que me entiendan muere oye cuánto enemigo hay acá dios mío señor ya no 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 ya 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 cuánto enemigo hay acá como que hay demasiados o no 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 déjame 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 bueno estoy ganando harto dinerito eso es lo importante harto dinerito y el Luisito está tranquilo yo no oh vale cuánto dura esta batalla pero igual es bueno si me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta mucho me gusta mucho guayan eso oh vale no que veo luz allá ah pero es lo del buen momento no 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 tengo que ahí no no para allá para allá para allá no oye buena por fin se acabó oye duro harto esta cosa duro demasiado y bueno yo creo que voy a dejar este video hasta acá ah no continúa esta cosa continúa 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 no voy a eliminar a todos los enemigos de acá y terminamos ya ajale perdóname chelicita no 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 pero ¿qué pasa ahí? uh vale no no ashleycita perdóname ashleycita la no no ah cállate ashley por el amor de dios cállate no no me van a matar acá me van a matar acá uh vale ashley no ajale no 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 uy bueno qué pasó corre ashley corre ashley corre como el viento ashleycita corre como el viento chelicita atrame hoy no perdón ashley perdón pero es que tú te atraviesas ashley no te atravieses en mi camino no me quedas más munición de pistola estoy mal ya porque what the fuck oh pensé que era un efecto como de sangre no buena 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 no ¿por qué suena así? ¿así suena una escopeta o no? es que no no sé cómo suena una escopeta no ya muere maldita plaga upale no upale buena a ver no no eso vamos y upale buena buena se acabó se acabó no y el dinerito que había acá vamos ashley come here come here ashleycita bueno se acabó bueno acá yo supongo que no hay nada aquí no creo que hayan enemigos acá o si un megawarris tal vez o cualquier otro bicho que esté mamadísimo bueno bueno aquí el el señor buhonero no está eh ¿qué pasó acá? ah ¿qué voy a hacer ahora? o sea no hay no hay camino a menos que a menos que tampoco hay máquinas de escribir dos rutas ¿cuáles dos rutas si no hay por dónde pasar? a menos que tenga que pasar por acá ¿o no? puede que sí ¿eh? aquí un pasadizo secreto ¿o no? yo creo que debe haber un pasadizo secreto porque si no ¿cómo voy a pasar por allá? a menos que no esté completado y tampoco puedo regresar no 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 que mal no tiene que haber un pasadizo secreto o algo ¿cómo voy a pasar acá? no mira si no hay nada no creo que se acabe hasta acá ah por aquí podemos hacerlo ¿no? no ¿qué hago acá ahora? o sea que se acaba acá el mod es que en realidad no tengo idea y arriba no creo que haya no sé una palanquita o lo que sea que problema que problema no no hay nada oh no sé si parece que se acaba acá el mod o no gente es que no tengo idea bueno voy a seguir investigando porque igual puede que sí esté una palanca y y no quiero terminar el directo acá o sea mira ahí intentaron camuflar la puerta o no no parece que se acaba acá gente sí porque no tengo palanca no sé por dónde pasar de vuelta si no hay ninguna ningún pasadizo secreto así que lo más probable es que se acabe acá el el mod o puede que no es que en realidad no tengo idea quizás tenga que ser otra cosa y no y no me di cuenta de eso como por ejemplo que esté algo acá escondido o por aquí algo escondido no lo sé bueno pero de momento me empezaré a despedir voy a guardar sí con el trainer para no perder este progreso y espero que les haya gustado si encuentro una forma de seguir avanzando pues ahí se lo voy a decir pero por lo visto se acaba acá así que eso gente si no subo más contenido de este mod es porque el mod se acabó simplemente y ya está porque ustedes mismos pueden ver que ah ah ya menos mal que no se acabó el mod buena menos mal y dónde estoy acá buena menos mal que no se acabó el mod yo dije no se acabó el mod menos mal ya gente vamos a un momento que hay acá no todavía nada algo para vender ah pero puedo vender esto mira buena a ver a ver cuánto me dan y así aprovechamos de oh pero mira todo lo que tengo y no he vendido nada eh me falta el jarrón o no creo que lo perdí parece que podía conseguir el jarrón pero pero no lo encontré así que mmm que mal ya no importa voy a ver qué puedo mejorar es que no sé si mejorar la pistola normal o esta arma es que no sé qué mejora tiene el máximo o sea no es la la original porque obviamente lo cambiaron así que no sé qué tan bueno es la pistola mejorada al máximo o esta mejorada al máximo mmm bueno lo que sí voy a cambiar es el rifle aunque no sé si este rifle sea más poderoso que el otro o sea el otro es más rápido pero este puede que sea más poderoso lo que sí voy a mejorar es la potencia de esto y la capacidad y la velocidad de recarga nada más y lo demás pues lo dejaré así porque no sé qué mejorar tampoco quiero mejorar a ver ya a ver vamos a guardar acá y ahora sí ahora sí de aquí para adelante ya solamente para ver qué hay más adelante solamente y nada más a ver ok o sea continúa acá si abro la puerta paso por aquí ok y un poquito más adelante qué habrá yo supongo que hay un gigante o no o tal vez sea ya es el mismo gigante con los tambores de la liberación bueno bueno eso es para los que ven One Piece o los que han visto One Piece ahí espero que me entiendan con eso de los tambores de la liberación vale acá está todo normal o sea que acá es obligatorio apuesto a que en vez de pasar por la puerta tendré que pasar a la otra a la otra ruta estoy seguro de eso a ver vamos a ver si es verdad o no claro está cerrado pero claro la llave puede que esté acá o no es que yo estoy seguro que voy a tener que pasar a la otra ruta no puede ser así el mod yo estoy seguro de eso a ver vamos a ver dijo el ciego si es verdad o no la llave pues aquí no está y yo supongo que matando al gigante la voy a obtener si tengo que matar al gigante a ver así como para ver solamente solamente para ver que tal solamente para ver no 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 me jodió el Ashley me jodió el Ashley no no corre Ashley corre Ashleycita carga carga que lento que lento eres no no buena me atrapó a mi suéltame suéltame ya el cuchillito que le da cuchillazo buena ahí si entonces ahora le doy pum pum y pum no no pero es que es muy lento el el rifle bueno no importa vamos Ashleycita sígame Ashleycita puedo no que mal no ah rápido vamos con tres creo que lo tengo listo o no no falta uno más no no me jodió el Ashley no me jodió el Ashley no ya gente voy a dejar este video hasta acá espero que les haya gustado y ya nos estamos viendo en un próximo video y de verdad gente por fin oh por fin se me arregló esa cosa del del paso 2 de de la monetización oh por fin ahora yo estoy en el paso 3 así que esperemos que se apruebe ahora el canal porque la otra cosa era otra cosa y ahora el paso 3 es la aprobación del canal en sí y yo supongo que me lo van a aprobar espero que sí nunca he tenido ningún strike ni nada así que espero que todo salga bien así que eso gente muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video chau 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 ¡Gracias!